Hola amigos, bienvenidos a un video más. En este video quiero contarles cómo me he convertido en un cyborg gracias a este anillo inteligente. Vamos a ello. Esto es un anillo inteligente que está diseñado para monitorear la salud y el bienestar general de la persona que lo porta. Así que vamos a ver este anillo a fondo primero con el unboxing. Para adquirir este anillo tienen que ir a la página de UltraHuman Ring Air que se las voy a dejar aquí en la descripción y antes de comprar el anillo les van a enviar un sizing kit. Esto es una caja donde vienen diferentes anillos con diferentes tallas para que ustedes puedan probarse cada uno y ver cuál es el que le funciona mejor. Por recomendación de lo que dice la fábrica, el anillo debería de ir en el dedo índice. Buscan cuál anillo se adapta mejor al dedo índice sin que quede muy apretado ni tampoco demasiado holgado. En mi caso yo escogí la talla número 9. Luego de escogida la talla te envían el anillo. El anillo viene en esta caja muy bonita, muy minimalista su diseño. Lo que vamos a tener en su interior es una primera impresión del anillo. Si la abrimos vamos a ver manuales, algunos mensajes que nos manda la empresa muy bonitos, muy interesantes. Vamos a tener también el cargador y el cable de cargador. El anillo se carga con solamente dejarlo posar sobre el cargador y el cable es de tipo USB-C. Se ve un cable bastante robusto, bastante bueno, de muy buena calidad. Y también en estos instructivos que nos vienen en la caja podemos registrar nuestro anillo con nuestra aplicación desde nuestro teléfono celular. Algunas primeras impresiones cuando vi el anillo por primera vez es lo bien detallado que está tanto su exterior como su interior. Por el interior podemos ver algunos de sus componentes lo cual me parece súper cool y súper interesante de cómo pueden meter tantos componentes en algo tan pequeño. Ahora vamos a hablar sobre el diseño y la durabilidad. Para hoy que ustedes están viendo este video, yo ya tengo más de tres meses de estar usando este anillo y yo soy una persona que no soy muy cuidadosa. Hago de todo con mis manos, voy al gimnasio, entreno, nunca me quito el anillo solamente para bañarme y sigue estando intacto, lo cual me parece bastante impresionante porque como les digo yo no soy de cuidar las cosas. Tiene algunos pequeños rañones pero a simple vista no se notan. Este anillo está hecho de titanio y resiste hasta 100 metros debajo del agua. Puedo dar fe y corroborar que es de muy buena calidad debido a que mi cuidado no ha sido el mejor y se ve como nuevo. Ahora vamos a hablar de las características y la funcionalidad que tiene este anillo. Si ustedes entran a la página web van a poder ver a detalle cada una de las cosas que trae porque son demasiadas. Pero en este video no quiero hablarles de todas a detalle sino voy a hablarles de las que yo personalmente utilizo y me parecen información muy valiosa para así adaptar mis entrenamientos en el día a día. Número uno el ciclo circadiano. El ciclo circadiano básicamente es el resultado de 15 días de datos de nuestro sueño. De a qué hora nos levantamos y a qué hora nos acostamos. Basados en estos datos este anillo nos da un ciclo circadiano que nos dice a qué hora deberíamos de despertarnos, a qué hora deberíamos de acostarnos, a qué hora debería ser nuestra ingesta de cafeína, a qué hora no deberíamos ingestar cafeína para que no afecte nuestro sueño, a qué hora deberíamos dejar de ver pantallas azules para que no afecte nuestro sueño. Datos como estos son bastante útiles y que me han servido mucho para saber a qué hora debo despertarme todos los días para recuperarme al 100%, a qué hora debería acostarme para dormir las horas necesarias que mi cuerpo necesita. Característica número 2 que me fascina y utilizo un montón y es la temperatura de la piel. Yo no sé si ustedes sabían, pero dependiendo de las variaciones de la temperatura que maneje nuestro cuerpo, eso puede significar que nos vayamos a enfermar o que simplemente sigamos bien de salud. Lastimosamente no me he enfermado durante estos tres meses y he podido monitorear la temperatura de mi piel, la cual ha sido bastante constante todos los días. Espero que cuando venga algún resfrío o alguna enfermedad, esto me ayude a indicar de que debería dejar de entrenar porque mi cuerpo está pasando por una situación, una infección, una inflamación o un resfrío. Y la número 3 es el HRV, en inglés sería Heart Rate Variability. Esto en pocas palabras es lo que tarda nuestro corazón entre latido y latido. Esta duración nos va a indicar qué tan recuperados o qué tan fatigados estemos. Entre mayor sea este número, mejor nos vamos a sentir y mejor recuperados vamos a estar. Y entre menor sea este número, es un indicador de que estamos muy fatigados o que tenemos que bajar un poco las cargas de entrenamiento. Estos tres datos en lo personal para mí son súper importantes y que me dan una muy buena información para cómo planear mis entrenamientos. Si ustedes van a la aplicación van a poder ver otro montón de características que también brinda este anillo que tal vez van a ser muy provechosas para ustedes. Ahora vamos a hablar de qué tan exactos son los datos que nos brinda esto de acuerdo a mi experiencia. Uno de los datos que he visto que tal vez fluctúa un poco y que tal vez no coincide un poco con las sensaciones que yo tengo y es que esto nos da una puntuación de cada vez que nosotros dormimos. A veces es muy certero con la información que me da el tiempo en cama, el tiempo en el que yo sentí que verdaderamente descansé, pero a veces siento que descanso y cuando veo mi puntuación de sueño es súper baja y dice que no descansé nada. Entonces en varias ocasiones en la hora de dar la puntuación del sueño tal vez no es tan certero o tal vez yo siento que descanso y realmente estoy no descansando. Otro punto dentro de la página vamos a encontrar que la batería dura de cuatro a cinco días si no me equivoco y no es así. En realidad dura como dos días completos y ellos recomiendan cargarlo pequeños lapsos de tiempo durante el día. Yo en lo personal he encontrado que la mejor forma es cada vez que me voy a bañar lo pongo a cargar y así lo cargo un poco todos los días y alargamos la batería que tiene este anillo adentro. Entonces ese puede ser un buen consejo y no dura cinco o seis días como ellos dicen, dura aproximadamente dos o tres. Ahora quiero hablarles sobre el confort y cómo ha sido mi experiencia usándolo, practicando los deportes que yo hago. Yo principalmente hago ciclismo y en la bici no he tenido ni un solo problema para agarrarme de las manillas, no me molesta para nada, hasta podría verse un poco fashion andar un anillo en bici lo que me parece bastante cool. Entonces para bicicleta no hay ningún problema. También voy al gimnasio. En el gimnasio solamente con ciertos ejercicios, principalmente cuando uso el kelebel o la pesa rusa es un poco incómodo o cuando hago pull-ups guindarse de la barra puede ser un poco molesto. Para los otros ejercicios como de máquinas creo que se puede usar pero no sé si para ir al gimnasio sea lo más cómodo con un anillo. Ahora voy a hablarles algunos de los pros que me parecen muy buenos en comparación a otros artículos que nos brindan información como estas pero en pulseras o en bandas. Hay otras marcas que no voy a mencionar pero que utilizan un sensor como estos en las muñecas y ellos para poder obtener los datos mes a mes o semana te cobran un fee mensual, lo cual no me parece tan atractivo ya que estás pagando por la pulsera y el sensor y además tienes que pagar mes a mes. Con ellos solamente hay un pago y es el pago del costo de este anillo. Con ustedes pagar el anillo ya tienen acceso a la aplicación y a todos sus datos de por vida con solamente un pago y eso es mucho más atractivo que lo que nos brindan las otras marcas. Conclusiones de este producto. Es un producto que visualmente me encanta, que los datos que me proporciona han sido bastante útiles y relevantes para la planificación de mis entrenamientos. Lo recomiendo a todos aquellas atletas o personas que quieren registrar sus calificaciones de sueño, temperatura, HRV y entre otro montón de cosas que pueden traquear su desempeño y cómo su cuerpo se está sintiendo y utilizar esos datos a favor de tu rendimiento deportivo. Y realmente es muy interesante cómo la tecnología va avanzando y nos brinda herramientas como estas que nos hacen ver un montón de datos que antes ni nos pasaba por la cabeza que eran importantes para nuestro rendimiento. Espero que esta información haya sido útil, que hayan aprendido algo nuevo y si están interesados en comprar un anillo como estos pueden adquirirlo con un código de 10% de descuento que se los dejo aquí en pantalla y lo pueden adquirir solamente ingresando al link que dejo aquí en la descripción. Pura vida, espero que les haya gustado, comenten qué les pareció, compartirlo me ayudaría un montón y espero que alguno de ustedes también se una al mundo del cyborg. Pura vida, paaaaaaam.